Allá afuera debe estar variando el tiempo. Mi madre me decía que en cuanto comenzaba a llover, todo se llenaba de luces y del olor verde de los retoños. Me contaba cómo llegaba la marea de las nubes, cómo se echaban sobre la tierra y la descomponían cambiándole los colores. Mi madre, que vivió su infancia y sus mejores años en este pueblo y que ni siquiera pudo venir a morir aquí. Hasta para eso me mandó a mí en su lugar. Es curioso, Dorotea, cómo no alcanzé a ver ni el cielo. Al menos quizá debe ser el mismo que ella conoció. No lo sé, Juan Preciado. Hacía tantos años que no alzaba la cara que me olvidé del cielo. Y aunque lo hubiera hecho, ¿qué habría ganado? El cielo está tan alto y mis ojos tan sin mirada, que vivía contenta con saber dónde quedaba la tierra. Además, le perdí todo mi interés desde que el padre rentería. Me aseguró que jamás conocería la gloria, que ni siquiera de lejos la vería. Fue cosa de mis pecados. Pero él no debía habermelo dicho. Ya de por sí la vida se lleva con trabajos. Lo único que él hace a uno mover los pies es la esperanza de que al morir la lleven a uno de un lugar a otro. Pero cuando a una le cierran una puerta y la que queda abierta es nomás la del infierno, más vale no haber nacido. El cielo para mí, Juan Preciado, está aquí donde estoy ahora. ¿Y tu alma? ¿Dónde crees que se haya ido? Debe andar vagando por la tierra como tantas otras, buscando vivos que recen por ella. Tal vez me odie por el maltrato que le di, pero eso ya no me preocupa. He descansado del vicio de sus remordimientos. Me amargaba hasta lo poco que comía. Y me hacía insoportables las noches llenándomelas de pensamientos intranquilos, con figuras de condenados y cosas de esas. Cuando me senté a morir, ella me rogó que me levantara y que siguiera arrastrando la vida, como si esperara todavía algún milagro que me limpiara de culpas. Ni siquiera hice el intento. Aquí se acaba el camino, le dije. Ya no me quedan fuerzas para más. Y abrí la boca para que se fuera. Y se fue. Sentí cuando cayó en mis manos el hilito de sangre con que estaba amarrada mi corazón. Llamaron a su puerta, pero él no contestó. Oyó que siguieron tocando todas las puertas, despertando a la gente. La carrera que llevaba fulgor lo conoció por sus pasos. Hacia la puerta grande se detuvo un momento, como si tuviera intenciones de volver a llamar. Después siguió corriendo. Rumor de voces, arrastrar de pisadas despaciosas como si cargaran con algo pesado. Ruidos vagos. Vino hasta su memoria la muerte de su padre, también en un amanecer como este, aunque en aquel entonces la puerta estaba abierta y traslucía el color gris de un cielo hecho de ceniza, triste como fue entonces. Y a una mujer conteniendo el llanto, recostada contra la puerta, una madre de la que él ya se había olvidado y olvidado muchas veces diciéndole han matado a tu padre. Con aquella voz quebrada, deshecha, solo unida por el hilo del sollozo. Nunca quiso revivir ese recuerdo porque le traía a otros, como si rompieran un costal repleto y luego quisiera contener el grano. La muerte de su padre que arrastró otras muertes y en cada una de ellas estaba siempre la imagen de la cara despedazada, roto un ojo, mirando vengativo el otro. Y otro y otro más, hasta que la había borrado del recuerdo cuando yo ya no hubo nadie que se la recordara. Descánsenlo aquí. No, así no. Hay que meterlo con la cabeza para atrás. ¿Tú? ¿Qué esperas? Todo en voz baja. ¿Y él? Él duerme. No lo despierten, no hagan ruido. Allí estaba él. Enorme. Enorme. Mirando la maniobra de meter un bulto envuelto en costales viejos. Amarrado con cicuas de coyunda como si lo hubieran amortajado. ¿Quién es? Preguntó. Fulcor Sedano se acercó hasta él y le dijo, Es Miguel, don Pedro. ¿Qué le hicieron? Gritó. Esperaba oír, Lo han matado. Y ya estaba previniendo su furia, haciendo bolas duras de rencor, pero oyó las palabras suaves de fulgor sedano que le decían. Nadie le hizo nada. Él solo encontró la muerte. Había mecheros de petróleo alusando la noche. Lo mató el caballo, se acomidió a decir uno. Lo tendieron en su cama, echando abajo el colchón, dejando las puras tablas donde acomodaron el cuerpo ya desprendido de las tiras con que habían venido tirando de él. Le colocaron las manos sobre el pecho y taparon su cara con un trapo negro. Parece más grande de lo que era, dijo en secreto Fulcor Sedano. Pedro Páramo se había quedado sin expresión ninguna. ¿Cómo oído? Por encima de él, sus pensamientos se seguían unos a otros sin darse alcance ni juntarse. Al fin dijo, estoy comenzando a pagar, más vale empezar temprano para terminar pronto. No sintió dolor. Cuando le habló a la gente reunida en el patio para agradecerle su compañía, abriéndole paso a su voz por entre el lloriqueo de las mujeres, no cortó ni el resuello ni sus palabras. Después, solo se oyó en aquella noche el piafar del potrillo alazán de Miguel Páramo. Mañana mandas matar a ese animal para que no siga sufriendo, le ordenó a Fulgor Sedano. Está bien, don Pedro, lo entiendo. El pobre se ha de sentir desolado. Yo también lo entiendo así, Fulgor. Y diles de paso a esas mujeres que no armen tanto escándalo. Es mucho alboroto por mi muerto. Si fuera de ellas, no llorarían con tantas ganas. El padre Rentería se acordaría muchos años después de la noche en que la dureza de su cama lo tuvo despierto y después lo obligó a salir. Fue la noche en que murió Miguel Páramo. Recorrió las calles solitarias de Comala, espantando con sus pasos a los perros que husmeaban en las basuras. Llegó hasta el río y allí se entretuvo mirando en los remansos el reflejo de las estrellas que se estaba cayendo del cielo. Durante varias horas luchando con sus pensamientos, tirándolos al agua negra del río. El asunto comenzó, pensó, cuando Pedro Páramo, de cosa baja que era, se alzó a mayor. Fue creciendo como una mala hierba. Lo malo de esto es que todo lo obtuvo de mí. Me acuso, padre, que ayer dormí con Pedro Páramo. Me acuso, padre, que tuve un hijo de Pedro Páramo. De que le presté mi hija a Pedro Páramo. Siempre esperé que él viniera a acusarse de algo, pero nunca lo hizo. Y después estiró los brazos de su maldad con ese hijo que tuvo. Al que él reconoció, sólo Dios sabe por qué. Lo que sí sé es que yo puse en sus manos ese instrumento. Tenía muy presente el día en que se lo habían llevado, apenas nacido. Le había dicho, Don Pedro, la mamá murió al alumbrarlo. Dijo que era de usted. Aquí lo tiene. Y él ni lo dudó. Solamente le dijo, ¿Por qué no se queda con él, padre? Haga locura. Haga locura. Con la sangre que lleva adentro no quiero tener esa responsabilidad. ¿De verdad cree usted que tengo mala sangre? Realmente sí, Don Pedro. Te probaré que no es cierto. Déjamelo aquí. Sobra quien se encargue de cuidarlo. En eso pensé precisamente. Al menos con usted no le faltará el sustento. El muchachito se retorcía pequeño como era, como una víbora. Damiana, encárgate de esa cosa. Es mi hijo. Después había abierto la botella. Por la difunta y por usted beber este trago. ¿Y por él? Por él también, ¿por qué no? Llenó otra copa más y los dos bebieron por el porvenir de aquella criatura. Así fue. Comenzaron a pasar las carretas rumbo a la media luna. Él se agachó escondiéndose en el galápago que bordeaba el río. ¿De quién te escondes? se preguntó a sí mismo. Adiós, padre. O yo que le decían. Se alzó de la tierra y contestó. Adiós, que el señor te bendiga. Estaban apagándose las luces del pueblo. El río llenó su agua de colores luminosos. Padre, ¿ya dieron el alba? preguntó otro de los carreteros. Debe ser mucho después del alba, respondió él. Y caminó en sentido contrario al de ellos con intenciones de no detenerse. ¿A dónde tan temprano, padre? ¿Dónde está el moribundo, padre? ¿Ha muerto alguien en contra, padre? Hubiera querido responderles, yo, yo soy el muerto, pero se conformó con sonreír. Al salir del pueblo precipitó sus pasos. Regresó entrada la mañana. Ana. ¿Dónde estuvo usted, tío? Le preguntó Ana, su sobrina. Vinieron muchas mujeres a buscarlo. Querían confesarse por ser mañana viernes primero. Que regresen a la noche. Se quedó un rato quieto sentado en una banca del pasillo lleno de fatiga. Qué fresco está el aire, ¿no, Ana? Hace calor, tío. Yo no lo siento. No quería pensar para nada que había estado en Trontla, donde hizo confesión general con el señor cura, y que éste, a pesar de sus ruegos, le había negado la absolución. Ese hombre de quien no quieres mencionar su nombre ha despedazado tu iglesia, y tú se lo has consentido. ¿Qué se puede esperar ya de ti, padre? ¿Qué has hecho de la fuerza de Dios? Quiero convencerme de que eres bueno, y de que allí recibes la estimación de todos, pero no basta ser bueno. El pecado no es bueno, y para acabar con él hay que ser duro y despiadado. Quiero creer que todos siguen siendo creyentes, pero no eres tú quien mantiene la fe. Lo hacen por superstición y por miedo. quiero aún más estar contigo en la pobreza en que vives y en el trabajo y cuidados que libras todos los días en tu cumplimiento. Sé lo difícil que es nuestra tarea en estos pobres pueblos donde nos tienen relegados, pero eso mismo me da derecho a decirte que no hay que entregar nuestro servicio a unos cuantos que te darán un poco a cambio de tu alma y con tu alma en manos de ellos ¿qué podrás hacer para ser mejor que aquellos que son mejores que tú? No padre, mis manos no son lo suficientemente limpias para darte la absolución, tendrás que buscarla en otro lugar. ¿Quiere usted decir señor cura que tengo que ir a buscar la confesión a otra parte? Tienes que ir, no puedes seguir consagrando a los demás si tú mismo estás en pecado y si suspenden mis ministerios no creo que lo hagan aunque tal vez lo merezcas quedará a juicio de ellos ¿no podría usted provisionalmente digamos necesito dar los santos óleos la comunión? Mueren tantos en mi pueblo señor cura padre deja que los muertos los juzgue Dios entonces no y el señor cura de contla había dicho que no después pasearon los dos por los corredores del curato sombreados de azaleas se sentaron bajo una enramada donde maduraban las uvas son ácidas padre se adelantó el señor cura la pregunta que le iba a hacer vivimos en una tierra en que todo se da gracias a la providencia pero todo se da con acidez estamos condenados a eso tiene usted razón señor cura allá en comala he intentado sembrar uvas no se dan sólo crecen arrayanes y naranjos naranjos agrios y arrayanes agrios a mí se me ha olvidado el sabor de las cosas dulces recuerda usted las guayabas de china que teníamos en el seminario los duraznos las mandarinas aquellas que con sólo apretar las soltaban la cáscara yo traje aquí algunas semillas pocas apenas una bolsita después pensé que hubiera sido mejor dejarlas allá donde maduraran ya que aquí las traje a morir y sin embargo padre dicen que las tierras de comalas son buenas es lástima que estén en manos de un solo hombre es pedro páramo aún el dueño no así es la voluntad de dios no creo que en este caso intervenga la voluntad de dios no lo crees tú así padre a veces lo he dudado pero allí lo reconocen y entre esos estás tú yo soy un pobre hombre dispuesto a humillarse mientras siente luego se habían despedido él tomándole las manos y besándoselas con todo ahora aquí vuelto a la realidad no quería volver a pensar más en esa mañana de Contla se levantó y fue hacia la puerta a dónde va usted tío su sobrina Ana siempre presente siempre junto a él como si buscara su sombra para defenderse de la vida voy a ir un rato a caminar Ana a ver si así reviento se siente usted mal mal no Ana malo un hombre malo eso siento que soy fue hasta la media luna y dio el pésame a Pedro Páramo volvió a oír las disculpas por las inculpaciones que le habían hecho a su hijo lo dejó hablar al fin ya nada tenía importancia en cambio rechazó la invitación a comer con él no puedo don Pedro tengo que estar temprano en la iglesia porque me espero un montón de mujeres junto al confesionario otra vez será se vino al paso y cuando atardecié entró directamente en la iglesia tal como iba lleno de polvo y de miseria se sentó a confesar la primera que se acercó fue la vieja Dorotea quien siempre estaba allí esperando a que se abrieran las puertas de la iglesia sintió que olía alcohol que ya te emborrachas desde cuando es que estuve en el velorio de miguelito padre y se me pasaron las canelas me dieron de beber tanto que hasta me volví payasa nunca ha sido otra cosa Dorotea pero ahora traigo pecados padre y de sobra en varias ocasiones él le había dicho no te confieses Dorotea nada más vienes a quitarme el tiempo tú ya no puedes cometer ningún pecado aunque te lo propongas déjale el campo a los demás ahora sí padre es de verdad di ya que no puedo causarle ningún perjuicio le diré que era yo la que les conseguía muchachas al difunto Miguelito para el padre rentería que pensaba darse campo para pensar pareció salir de sus sueños y preguntó casi por costumbre desde cuándo desde que él fue hombrecito desde que le agarró el chincual vuélveme a repetir lo que dijiste Dorotea vos que yo era la que le conchaba las muchachas a Miguelito se las llevabas algunas veces sí en otras nomás se las apalabraba y con otras nomás le daba el norte usted sabe la hora en que estaban solas y en que él podía agarrar las descuidadas fueron muchas no quería decir eso pero le salió la pregunta por costumbre ya hasta perdí la cuenta fueron reten muchas qué quieres que haga contigo Dorotea júscate tú misma ve si tú puedes perdonarte yo no padre pero usted si puede por eso vengo a verlo cuántas veces viniste aquí a pedirme que te mandara al cielo cuando murieras querías ver si allí encontrabas a tu hijo no Dorotea pues bien no podrás ir ya más al cielo pero que dios te perdone gracias padre si yo también te perdono en nombre de él puedes irte no me deja ninguna penitencia no la necesitas Dorotea gracias padre ve con dios tocó con los nudillos la ventanilla del confesionario para llamar a otra de aquellas mujeres y mientras oía el yo pecador su cabeza se dobló como si no pudiera sostenerse en alto luego vino aquel mareo aquella confusión el irse diluyendo como en agua espesa y el girar de luces la luz entera del día que se desbarata haciéndose añicos y ese sabor a sangre en la lengua el yo pecador se oía más fuerte repetido y después terminaba por los siglos de los siglos amén por los siglos de los siglos amén por los siglos ya calla dijo cuando cuánto hace que no te confiesas dos días padre allí estaba otra vez como si lo rodeara la desventura qué haces aquí pensó descansa vete a descansar estás muy cansado se levantó del confesionario y se fue derecho a la sacristía sin volver la cabeza dijo a aquella gente que lo estaba esperando todos los que se sientan sin pecado pueden comulgar mañana detrás de él solo se oyó un murmullo estoy acostada en la misma cama donde murió mi madre hace ya muchos años sobre el mismo colchón bajo la misma cobija de lana negra con la cual nos envolvíamos las dos para dormir entonces yo dormía a su lado en un lugarcito que ella me hacía debajo de sus brazos creo sentir todavía el golpe pausado de su respiración las palpitaciones y suspiros con que ella arrullaba mi sueño creo sentir la pena de su muerte pero esto es falso estoy aquí boca arriba pensando en aquel tiempo para olvidar mi soledad porque no estoy acostada solo por un rato y ni en la cama de mi madre sino dentro de un cajón negro como el que se usa para enterrar a los muertos porque estoy muerta siento el lugar en que estoy y pienso pienso cuando maduraban los limones en el viento de febrero que rompía los tallos de los helechos antes que el abandono los secara los limones maduros que llenaban con su olor el viejo patio el viento bajaba de las montañas en las mañanas de febrero y las nubes se quedaban allá arriba en espera de que el tiempo bueno las hiciera bajar al valle mientras tanto dejaban vacío el cielo azul dejaban que la luz cayera en el juego del viento haciendo círculos sobre la tierra removiendo el polvo y batiendo las ramas de los naranjos y los gorriones reían picoteaban las hojas que el aire hacía caer y reían dejaban sus plumas entre las espinas de las ramas y perseguían a las mariposas y reían era esa época en febrero cuando las mañanas estaban llenas de viento de gorriones y de luz azul me acuerdo mi madre murió entonces que yo debía haber gritado que mis manos tenían que haberse hecho pedazos estrujando su desesperación así hubieras tú querido que fuera pero pero acaso no era alegre aquella mañana por la puerta abierta entraba el aire quebrando las guías de la yedra en mis piernas comenzaba a crecer el vello entre las venas y mis manos temblaban tibias al tocar mis senos los gorriones jugaban en las lomas se mecían las espigas me dio lástima que ella ya no volviera a ver el juego del viento en los jazmines que cerrara sus ojos a la luz de los días pero por qué iba a llorar te acuerdas justina acomodaste las sillas a lo largo del corredor para que la gente que viniera a verla esperara su turno estuvieron vacías y mi madre sola en medio de los sirios su cara pálida y sus dientes blancos asomándose apenitas entre sus labios morados endurecidos por la moratada muerte sus pestañas ya quietas quieto ya su corazón tú y yo rezando rezos interminables sin que ella oyera nada sin que tú y yo oyéramos nada todo perdido en la sonoridad del viento debajo de la noche planchaste su vestido negro almidonando el cuello y el puño de sus mangas para que sus manos se vieran nuevas cruzando sobre su pecho muerto su viejo pecho amoroso sobre el que dormí un tiempo y que me dio de comer y que palpitó para arrullar mis sueños nadie vino a verla así estuvo mejor la muerte no se reparte como si fuera un bien nadie anda en busca de tristezas tocaron la aldaba tú saliste ve tú te dije yo veo borrosa la cara de la gente y haz que se vayan que vienen por el dinero de las misas gregorianas ella no dejó ningún dinero díselos justina que no saldrá del purgatorio si no le rezan esas misas quiénes son ellos para hacer la justicia justina dices que estoy loca está bien y tus sillas se quedaron vacías hasta que fuimos a enterrarla con aquellos hombres alquilados sudando por un peso ajeno extraños a cualquier pena cerraron la sepultura con arena mojada bajaron el cajón despacio con la paciencia de su oficio bajo el aire que les refrescaba su esfuerzo sus ojos fríos indiferentes dijeron es tanto y tú les pagaste como quien compra una cosa desanudando tu pañuelo húmedo de lágrimas exprimido y vuelto a exprimir y ahora guardando el dinero de los funerales y cuando ellos se fueron te arrodillaste en el lugar donde había quedado su cara y besaste la tierra y podrías haber abierto un agujero si yo no te hubiera dicho vámonos justina ella está en otra parte aquí no hay más que una cosa muerta di vos vos de mujer creíste que era yo Ha de ser la que habla sola La de la sepultura grande, doña Susanita Está aquí enterrada a nuestro lado Le ha de haber llegado la humedad Y estará removiéndose entre el sueño ¿Y quién es ella? La última esposa de Pedro Páramo Unos dicen que estaba loca Otros que no La verdad es que ella hablaba sola desde en vida Debe haber muerto hace mucho Oh, sí, hace mucho ¿Qué le oíste decir? Algo acerca de su madre Pero si ella ni madre tuvo Pues de eso hablaba O al menos no la trajo cuando vino Pero espérate Ahora recuerdo que ella nació aquí Y que ya de añejita desaparecieron Y sí, su madre murió de la tisis Era una señora muy rara Que siempre estuvo enferma Y no visitaba a nadie Eso dice ella Que nadie había ido a ver a su madre cuando murió Pero ¿de qué tiempo se hablará? Claro que nadie se paró en su casa Por el puro miedo de agarrar la tisis ¿Se acordará de eso la indina? De eso hablaba Cuando vuelvas a oírla me avisas Me gustaría saber lo que ella dice ¿Oyes? Parece que va a decir algo Se oye un murmullo No, no es ella Eso viene de más lejos De por este otro rumbo Y es voz de hombre Lo que pasa con estos muertos viejos Es que cuando En cuanto les llega la humedad Comienzan a removerse Y despiertan El cielo es grande Dios estuvo conmigo esa noche De no ser así Quien sabe lo que hubiera pasado Porque fue ella de noche cuando reviví ¿Lo oyes más claro? Sí Tenía sangre por todas partes Y al enderezarme Chapoteé con mis manos La sangre regada en las piedras Y era mía Montonales de sangre Pero no estaba muerto Me di cuenta Supe que don Pedro No tenía intenciones de matarme Solo de darme un susto Quería averiguar Si yo había estado en Vilmayo dos meses antes El día de San Cristóbal En la boda ¿En cuál boda? ¿En cuál San Cristóbal? Yo chapoteaba entre mi sangre Y le preguntaba ¿En cuál boda don Pedro? No, no don Pedro Yo no estuve Si acaso pasé por allí Pero fue por casualidad Él no tuvo intenciones de matarme Me dejó cojo Como ven ustedes Y manco Si ustedes quieren Pero no me mató Dicen que me torció un ojo Desde entonces De la mala impresión Lo cierto es que me volví más hombre El cielo es grande El cielo es grande Y ni quien lo dude ¿Quién será? Beto a saber Algunos de tantos Pedro Páramo causó tal mortandad Después que le mataron a su padre Que se dice Casi acabó con los asistentes a la boda En la cual don Lucas Páramo Iba a fungir de padrino Y eso que a don Lucas Nomás le tocó de rebote Porque al parecer La cosa era contra el novio Y como nunca se supo De dónde había salido La bala que le pegó a él Pedro Páramo arrasó parejo Eso fue allá en el cerro de Vilmayo Donde estaban unos ranchos De los que ya no queda ni el rastro Mira Ahora sí parece ser ella Tú que tienes los oídos muchachos Ponle atención Ya me contarás lo que diga No se le entiende Parece que no habla Solo se queja ¿Y de qué se queja? Pues quién sabe Debe ser por algo Nadie se queja de nada Para bien la oreja Se queja y nada más Tal vez Pedro Páramo La hizo sufrir No creas Él la quería Estoy por decir Que nunca quiso A ninguna mujer como a esa Ya se la entregaron Sufrida y quizá loca Tan la quiso Que se pasó el resto De sus años Aplastado en un equipal Mirando el camino Por donde se la habían Llevado al camposanto Le perdió interés A todo Desalojó sus tierras Y mandó quemarlos En seres Unos dicen que porque Ya estaba cansado Otros que porque Le agarró la desilusión Lo cierto es que Echó fuera a la gente Y se sentó En su equipal Cara al camino Desde entonces La tierra se quedó Al día Y como en ruinas Daba pena verla Llenándose de achaques Con tanta plaga Que la invadió En cuanto la dejaron sola De allá para acá Se consumió la gente Se desbandaron Los hombres En busca De otros bebederos Recuerdo días En que Comala Se llenó De adioses Y hasta nos parecía Cosa alegre Ir a despedir A los que se iban Y es que se iban Con intenciones De volver Nos dejaban Encargadas Sus cosas Y su familia Luego algunos Mandaban por la familia Aunque no Por sus cosas Y después Parecieron Olvidarse del pueblo Y de nosotros Y hasta De sus cosas Yo me quedé Porque no tenía Donde ir Otros se quedaron Esperando Que Pedro Páramo Muriera Pues según decían Les había prometido Heredarles Sus bienes Y con esta esperanza Vivieron Todavía algunos Pero pasaron años Y años Y él seguía vivo Siempre allí Como un espantapájaros Frente a las tierras De la media luna Y ya cuando le faltaba Poco para morir Vinieron Las guerras Esas de los cristeros Y la tropa Echorri alada Con los pocos hombres Que quedaban Fue cuando yo Comencé a morir Mediambre Y desde entonces Nunca me volví A emparejar Y todo por las ideas De don Pedro Por sus pleitos De el alma Nada más Porque se le murió Su mujer La tal Susanita Ya te has De imaginar Si la quería Fue Fulgor Sedano Quien le dijo Patrón Sabe Quien anda Por aquí ¿Quién? Bartolomé San Juan ¿Y eso? Eso es lo que yo me pregunto ¿Qué vendrá a ser? ¿No lo has investigado? No Vale decirlo Y es que no ha buscado casa Llegó directamente A la antigua casa de usted Allí desmontó Y apeó sus maletas Como si usted De antemano Se la hubiera alquilado Al menos le vi Esa seguridad ¿Y qué haces tú Fulgor? Que no averiguas Lo que pasa ¿No estás para eso? Me desorienté un poco Por lo que le dije Pero mañana aclararé las cosas Si usted lo cree necesario Lo de mañana Déjamelo a mí Yo me encargo de ellos ¿Han venido los dos? Sí Él y su mujer ¿Pero cómo lo sabe? ¿No será su hija? Pues por el modo Como la trata Más bien parece su mujer Vete a dormir Fulgor Si usted me lo permite Esperé treinta años A que regresara Susana Esperé a tenerlo todo No solamente algo Sino todo lo que se pudiera conseguir De modo que no nos quedara Ningún deseo Solo el tuyo El deseo de ti ¿Cuántas veces invita a tu padre A que viniera a vivir aquí nuevamente Diciéndole que yo lo necesitaba Lo hice hasta con engaños Le ofrecí nombrarlo administrador Con tal de volverte a ver ¿Y qué me contestó? No hay respuesta Me decía siempre el mandadero El señor don Bartolomé Rompe sus cartas Cuando yo se las entrego Pero por el muchacho Supe que te habías casado Y pronto me enteré Que te habías quedado viuda Y le hacías otra vez Compañía a tu padre Luego el silencio El mandadero iba y venías Y siempre regresaba Diciéndome No los encuentro don Pedro Me dicen que salieron De mascota Y unos me dicen Que para acá Y otros que para allá Y yo No repares en gastos Los búscalos Ni que se los haya tragado La tierra Hasta que un día vino Y me dijo He repasado toda la tierra Indagando el rincón Donde se esconde Don Bartolomé San Juan Hasta que he dado con él Allá perdido En un agujero De los montes Viviendo en una cobacha Llena de troncos En el mero lugar Donde están las minas Abandonadas De la Andrómeda Ya para entonces Soplaban vientos raros Se decía Que había gente Levantada en armas Nos llegaban rumores Eso fue la que aventó A tu padre por aquí No por él Según me dijo En su carta Sino por tu seguridad Quería traerte A algún lugar viviente Sentí que se abría El cielo Tuve ánimos De correr hacia ti De rodearte de alegría De llorar Y lloré Susana Cuando supe Que al fin regresarías Hay pueblos Que saben a desdicha Se les conoce Consorber un poco De su aire Viejo y entumido Pobre y flaco Como todo lo viejo Este es uno De esos pueblos Susana Allá de donde Venimos ahora Al menos te entretenías Mirando el nacimiento De las cosas Nubes y pájaros El musgo ¿Te acuerdas? Aquí en cambio No sentirás Sino ese olor Amarillo y acedo Que parece destilar Por todas partes Y es que Este es un pueblo Desdichado Untado todo De desdicha Él nos ha pedido Que volvamos Nos ha prestado Su casa Nos ha dado Todo lo que Podamos necesitar Pero no debemos Estarle agradecidos Somos infortunados Por estar aquí Porque aquí No tendremos Salvación ninguna Lo presiento ¿Sabes qué? Me ha pedido Pedro Páramo Yo ya me imaginaba Que esto que nos daba No era gratuito Y estaba dispuesto A que se cobrara Con mi trabajo Ya que teníamos Que pagar De algún modo Le detallé Todo lo referente A la Andrómeda Y le hice ver Que aquello Tenía posibilidades Trabajándola Con método ¿Y sabes Que me contestó? No me interesa Tu mina Bartolomé San Juan Lo único Que quiero De usted Es a su hija Ese ha sido Su mejor trabajo Así que te quiero A ti Susana Dice que jugabas Con él Cuando eran niños Y ya te conoce Que llegaron A bañarse Juntos En el río Cuando eran niños Ya no lo supe De haberlo sabido Te habría matado A cintarazos No lo dudo ¿Fuiste tú La que dijiste No lo dudo? Yo lo dije ¿De manera Que estás dispuesta A acostarte con él? Sí Bartolomé ¿No sabes Que es casado Y que ha tenido Infinidad de mujeres? Sí Bartolomé No me digas Bartolomé Soy tu padre Bartolomé San Juan Un minero muerto Susana San Juan Hija de un minero muerto En las minas De la Andrómeda Veía claro Tendré que ir allá A morir Pensó Luego dijo Le he dicho Que tú Aunque viuda Sigues viviendo Con tu marido O al menos Así te comportas He tratado De disuadirlo Pero Se le hace torva La mirada Cuando yo le dije Le hablo Y en cuanto Sale a relucir Tu nombre Cierra los ojos Es según yo sé La pura maldad Eso es Pedro Páramo ¿Y yo quién soy? Tú eres mi hija Mía Hija de Bartolomé San Juan En la mente De Susana San Juan Comenzaron A caminar Las ideas Primero lentamente Luego se detuvieron Para después Echar a correr De tal modo Que no alcanzó Sino a decir No es cierto No es cierto No es cierto Este mundo Que lo aprieta Uno por todos lados Que va vaciando Puños de nuestro polvo Aquí y allá Deshaciéndonos En pedazos Como si rociaran La tierra Con nuestra sangre ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué se nos ha podrido El alma? Tu madre decía Que cuando menos Nos queda la caridad De Dios Y tú la niegas Susana ¿Por qué me niegas A mí como tu padre? ¿Estás loca? ¿No lo sabías? ¿Estás loca? Claro que sí Bartolomé ¿No lo sabías? ¿Sabías Fulgor Que esa es la mujer Más hermosa Que se ha dado Sobre la tierra? Llegué a creer Que la había perdido Para siempre Pero ahora No tengo ganas De volverla a perder Tú me entiendes Fulgor Dile a su padre Que vaya a seguir Explotando sus minas ¿Y allá? Me imagino Que será fácil Desaparecer al viejo En aquellas regiones A donde nadie va nunca ¿No lo crees? Puede ser Necesitamos que sea Ella tiene que quedarse huérfana Estamos obligados A amparar a alguien ¿No crees tú? No lo veo difícil Entonces andando Fulgor Andando ¿Y si ella lo llega a saber? ¿Quién se lo dirá? A ver dime Aquí entre nosotros dos ¿Quién se lo dirá? Estoy seguro que nadie Quítale el Estoy seguro que Quítaselo desde ahorita Y ya verás Como todo sale bien Acuérdate del trabajo Que dio a dar Con la andrómeda Mándalo para allá A seguir trabajando Que vaya y vuelva Nada de que se le ocurra Acarrear con la hija Esa aquí se la cuidamos Allá estará su trabajo Y aquí su casa A donde venga a reconocer Díselo así Fulgor Me vuelve a gustar Como acción a usted Patrón Como que se le están Rejuveneciendo Los ánimos Sobre los campos Del valle de Comala Está cayendo La lluvia Una lluvia Menuda Extraña Para estas tierras Que solo saben De aguaceros Es domingo Es domingo De Apango De Apango Han bajado los indios Con sus rosarios De manzanillas Su romero Sus manojos De tomillo No han traído Ocote Porque el ocote Está mojado Y ni tierra de encino Porque también está mojada Por mucho llover Tienden sus hierbas En el suelo Bajo los arcos Del portal Y esperan La lluvia Sigue cayendo Sobre los charcos Entre los surcos Donde están haciendo El maíz Corre el agua En ríos Los hombres No han venido Hoy al mercado Ocupados En romper Los surcos Para que el agua Busque nuevos cauces Y no arrastre La milpa tierna Andan en grupos Navegando En la tierra negada Bajo la lluvia Quebrando con sus palas Los blandos terrones Ligando con sus manos La milpa Y tratando de protegerla Para que crezca Sin trabajo Los indios esperan Sienten que es un mal día Quizá por eso tiemblan Debajo de sus Mojados cabanes De paja No de frío Sino de temor Y miran la lluvia Desmenuzada Y al cielo Que no suelta Las nubes Nadie viene El pueblo Parece estar solo La mujer Les encargó Un poco de hilo De remiendo Y algo de azúcar Y de ser posible Y de haber Un sedazo Para colar El atole El gabán Se les hace pesado De humedad Conforme se acerca Al mediodía Platican Se cuentan Chistes Y sueltan La risa Las manzanillas Brillan Salpicadas Por el rocío Piensan Si al menos Hubiéramos traído Tantito pul Que no importaría Pero el cogollo De los magueyes Está hecho Un mar De agua En fin ¿Qué se le va a hacer? Justina Díaz Cubierta Con paraguas Venía por la calle Derecha Que viene De la media luna Rodeando Los chorros Que borboteaban Sobre las banquetas Hizo la señal De la cruz Y se persinó Al pasar Por la puerta De la iglesia mayor Entró en el portal Los indios Voltearon a verla Vio la mirada De todos Como si la escudriñaran Se detuvo En el primer puesto Compró Diez centavos De hoja De romero Y regresó Seguida por las miradas En hilera De aquel montón De indios Lo caro Que está todo En este tiempo Dijo Al tomar De nuevo El camino Hacia la media luna Este triste Ramito De romero Por diez centavos No alcanzará Ni siquiera Para dar olor Los indios Levantaron Sus puestos Al oscurecer Entraron En la lluvia Con sus pesados Tercios A la espalda Pasaron Por la iglesia Para rezarle A la virgen Dejándole Un manojo De tomillo De limosna Luego Enderezaron Hacia pango De donde Habían venido Ahí será Otro día Dijeron Y por el camino Iban contándose Chistes Y soltando La risa Justina Díaz Entró En el dormitorio De Susana San Juan Y puso El romero Sobre la repisa Las cortinas Cerradas Imperdían El paso De la luz Así que En aquella Oscuridad Solo veía Las sombras Solo adivinaba Supuso Que Susana San Juan Estaría Dormida Ella deseaba Que siempre Estuviera Dormida La sintió Así Y se alegró Pero entonces Oyó un suspiro Lejano Como salido De algún Rincón De aquella Pieza Oscura Justina Le dijeron Ella volvió La cabeza No vio A nadie Pero sintió Una mano Sobre su hombro Y la respiración En sus oídos La voz En secreto Vete De aquí Justina Arregla Tus enseres Y vete Ya no Te necesitamos Ella si me necesita Dijo Enderezando el cuerpo Está enferma Y me necesita Ya no Justina Yo me quedaré Aquí a cuidarla ¿Es usted Don Bartolomé? Y no esperó La respuesta Lanzó Aquel grito Que bajó Hasta los hombres Y las mujeres Que regresaban De los campos Y que los hizo decir Parece ser Un aullido humano Pero no parece ser De ningún humano La lluvia Amortigua Los ruidos Se sigue oyendo Aún después De todo Granizando Sus gotas Irvanando El hilo De la vida ¿Qué te pasa Justina? ¿Por qué gritas? Preguntó Susana San Juan Yo no he gritado Susana Has de haber Estado soñando Ya te he dicho Que yo no sueño Nunca ¿No tienes Consideración De mí? Estoy muy desvelada Anoche no echaste Fuera el gato Y no me dejó dormir Durmió conmigo Entre mis piernas Estaba ensopado Y por lástima Lo dejé quedarse En mi cama Pero no hizo ruido No Ruido Ni hizo Solo se la pasó Haciendo circo Brincando De mis pies A mi cabeza Y maullando Quedito Como si tuviera Hambre Le di de comer Y no se despegó De mí En toda la noche Estás otra vez Soñando mentiras Susana Te digo Que pasó La noche Asustándome Con sus brincos Y aunque sea Muy cariñoso Tu gato No lo quiero Cuando estoy dormida Ves visiones Susana Eso es lo que pasa Cuando venga Pedro Páramo Le diré Que ya no te aguanto Le diré Que me voy No faltará Gente buena Que me dé trabajo No todos son Maniáticos Como tú Ni se viven Mortificándola A una Como tú Mañana me iré Y me llevaré El gato Y te quedarás Tranquila No tiras de aquí Maldita y condenada Justina No tiras a ninguna Parte Porque Nunca encontrarás Quien te quiera Como yo No No me iré Susana No me iré Bien sabes Que estoy aquí Para cuidarte No importa Que me hagas renegarte Cuidaré siempre La había cuidado Desde que nació La había tenido En sus brazos La había enseñado A andar A dar aquellos pasos Que a ella Le parecían eternos Había visto crecer Su boca Y sus ojos Como de dulce El dulce De menta Es azul Amarillo Y azul Verde Y azul Revuelto Con mente Y hierbabuena Le mordía Las piernas Le entretenía Dándole de mamar Sus senos Que no tenía nada Que eran Como de juguete Juega Le decía Juega Con este juguetito Tuyo La hubiera Pachurrado Y hecho pedazos Allá afuera Se oía el caer De la lluvia Sobre las hojas De los plátanos Se sentía Como si el agua Hirviera Sobre el agua Estancada En la tierra Las sábanas Estaban frías De humedad Los caños Borbotaban Hacían espuma Cansados De trabajar Durante el día Durante la noche Durante el día El agua Seguía corriendo Dirubiando En incesantes Burbujas Era la medianoche Y allá afuera El ruido del agua Apagaba todos los sonidos Susana San Juan Se levantó despacio Enderezó el cuerpo Lentamente Y se alejó De la cama Allí estaba Otra vez El peso En sus pies Caminando Por la orilla De su cuerpo Tratando De encontrarle La cara ¿Eres tú Bartolomé? Preguntó Le pareció Oír rechinar La puerta Como cuando Alguien entraba O salía Y después Solo la lluvia Intermitente Fría Rodando Sobre las hojas De los plátanos Hirviendo En su propio Arbor Se durmió Y no despertó Hasta que la luz Alumbró Los ladrillos rojos Asperjados De rocío Entre la gris Mañana De un nuevo día Gritó ¡Justina! Y ella Apareció enseguida Como si ya hubiera Estado allí Envolviendo Su cuerpo En una frazada ¿Qué quieres Susana? El gato Otra vez Ha venido Pobrecita De ti Susana Se recostó Sobre su pecho Abrazándola Hasta que ella Logró levantar Aquella cabeza Y le preguntó ¿Por qué lloras? Le dije a Pedro Páramo Que eres buena Conmigo No le contaré Nada de los sustos Que me da tu gato No te pongas Así Justina Tu padre Ha muerto Susana Antenoche murió Y hoy Han venido A decir Que nada Se puede hacer Que ya Lo enterraron Que no lo han Podido traer Aquí Porque el camino Era muy largo Te has quedado Sola Susana Entonces Era él Y sonrió Viniste a despedirte De mí Dijo Y sonrió Muchos años Antes Cuando ella Era una niña Él le había dicho Baja Susana Y dime lo que ves Estaba colgada De aquella soga Que le lastimaba La cintura Que le sangraba Sus manos Pero que no Quería soltar Era como El único hilo Que la sostenía Al mundo De afuera No veo nada Papá Busca bien Susana Haz por Encontrar algo Y la alumbró Con su lámpara No veo nada Papá Te bajaré Más Avísame Cuando estés En el suelo Había entrado Por un pequeño Agujero abierto Entre las tablas Había caminado Sobre tablones Podridos Viejos Viejos Astillados Y llenos De tierra Pegajosa Baja más abajo Susana Y encontrarás Lo que te digo Y ella bajó Y bajó En columpio Meciéndose En la profundidad Con sus pies Bamboleando En el No encuentro Donde poner los pies Más abajo Susana Más abajo Dime si ves algo Y cuando encontró El apoyo Allí permaneció Callada Porque se enudeció De miedo La lámpara Circulaba Y la luz Pasaba de largo Junto a ella Y el grito De allá arriba La estremecía Dame lo que está Allí Susana Y ella agarró La calavera Entre sus manos Y cuando la luz Le dio De lleno La soltó Es una calavera De muerto Dijo Debes encontrar Algo más Junto a ella Dame todo Lo que encuentres El cadáver Se deshizo En canillas La quijada Se desprendió Como si fuera De azúcar Le fue dando Pedazo a pedazo Hasta que llegó A los dedos De los pies Y le entregó Coyuntura Tras coyuntura Y la calavera Primero Aquella bola Redonda Que se deshizo Entre sus manos Busca algo más Susana Dinero Ruedas redondas De oro Búscalas Susana Entonces Ella no supo De ella Sino muchos días Después Entre el hielo Entre las miradas Llenas de hielo De su padre Por eso Reía ahora Supe que eras tú Bartolomé Y la pobre De Justina Que lloraba Sobre su corazón Tuvo que levantarse Al ver que ella Reía Y que su risa Se convertía En carcajada Afuera Seguía lloviendo Los indios Se habían ido Era lunes Y el valle De Comala Seguía Anegándose En lluvia Los vientos Siguieron soplando Todos esos días Esos vientos Que habían traído Las lluvias La lluvia Se había ido Pero el viento Se quedó Allá en los campos La milpa Orió sus hojas Y se acostó Sobre los surcos Para defenderse Del viento De día Era pasadero Retorcía Las yedras Y hacía Crujir Las tejas En los tejados Pero de noche Gemía Gemía Largamente Pabellones De nubes Pasaban en silencio Por el cielo Como si caminaran Rosando la tierra Susana San Juan Oye el golpe Del viento Contra la ventana Cerrada Está acostada Con los brazos Detrás de la cabeza Pensando Oyendo los ruidos De la noche Como la noche Va y viene Arrastrada Por el soplo Del viento Sin quietud Luego el seco Detenerse Han abierto La puerta Una racha De aire Apaga la lámpara Ve la oscuridad Y entonces Deja de pensar Siente pequeños Susurros Enseguida Oye el percutir De su corazón En palpitaciones Desiguales Al través De sus párpados Cerrados Entrevé La llama De la luz No abre Los ojos El cabello Está derramado Sobre su cara La luz Enciende Gotas De sudor En sus labios Pregunta ¿Eres tu padre? Soy tu padre Hija mía Entreabre Los ojos Mira como Si cruzaran Sus cabellos Una sombra Sobre el techo Con la cabeza Encima De su cara Y la figura Borrosa De aquí Enfrente Detrás De la lluvia De sus pestañas Una luz Seguro Seguro No dejes Que se te apague El corazón Enderezó el cuerpo Y lo arrastró Hasta donde estaba El padre Rentería Déjame Déjame consolarte Con mi Desconsuelo Dijo Protegiendo La llama De la vela Con sus manos El padre Rentería La dejó Acercarse A él La miró Acercar Con sus manos La vela Encendida Y luego Juntar su cara Al pábilo Inflamado Al pábilo Inflamado Hasta que el olor A carne Chamuscada Lo obligó A sacudirla Apagándola De un soplo Entonces Volvió A la oscuridad Y ella Corrió A refugiarse Debajo De sus sábanas El padre Rentería Le dijo He venido A confortarte Hija Entonces Adiós Padre Contestó Ella No vuelvas No te necesito Y oyó Cuando se alejaban Los pasos Que siempre Dejaban Una sensación De frío De temblor Y miedo ¿Para qué Vienes a verme Si estás muerto? El padre Rentería Cerró la puerta Y salió Al aire De la noche El viento Seguía Soplando Un hombre Al que decía En el tartamudo Llegó a la media luna Y preguntó Por Pedro Para qué Lo solicitas Quiero hablar Con él No está Dile Cuando regrese Que vengo De Para parte De don Fulgor Lo iré a buscar Pero aguántate Unas cuantas horas Dile Es Cocosa De urgencia De urgencia Se lo diré El hombre Al que le decía En el tartamudo Aguardó Arriba del caballo Pasado un rato Pedro Páramo Al que nunca había visto Se le puso Enfrente ¿Qué se te ofrece? Necesito Hablar directamente Con el patrón Yo soy ¿Qué quieres? Pues nada más Esto Mataron A don Fulgor Sedano Yo le hacía Compañía Habíamos Ido Por el rumbo De los vertederos Para averiguar Por qué Se estaba Escaseando El agua Y en eso Andábamos Cuando vimos Una manada De hombres Que nos salieron Al encuentro Y de entre La multitud Aquella Brotó Una voz Que dijo Yo a ese Le conozco Es el administrador De la Media luna A mí Ni me Tomaron En cuenta Pero A don Fulgor Le mandaron Soltar La bestia Le dijeron Que eran Revolucionarios Que venían Por las tierras De usted Cocórrale Le dijeron A don Fulgor Vaya Y dígale A su patrón Que allá Nos veremos Y él Soltó La cacalda Despavorido No muy deprisa Por lo pesado Que era Pero corrió Lo mataron Corriendo Murió Con una pata Arriba Y otra Abajo Entonces Yo ni me Movi Esperé Que fuera De noche Y aquí Estoy Para anunciar Lo que Pasó Y que esperas Porque no te mueves Anda y diles a esos Que aquí estoy Para que Lo que se les ofrezca Que vengan a tratar Conmigo Pero antes Date un rodeo Por la consagración ¿Conoces al Tilcuate? Allí estará Dile que necesito Verlo Y a esos Fulanos Avísales Que los espero En cuanto Tenga un tiempo Disponible ¿Qué Jais de Revolucionarios Son? No lo sé Ellos Ansi Se Nombran Dile al Tilcuate Que lo necesito Más que Deprisa Así Lo haré Patrón Pedro Páramo Volvió A encerrarse En su Despacho Se sentía Viejo Y abrumado No le Preocupaba Fulgor Que al fin Y al cabo Ya estaba Más Para la Otra Que para Esta Habían Dado De sí Todo Lo que Tenía Que Dar Aunque Fue Muy Servicial Lo que Sea De Cada Quien De Todos Modos Los Tircuatazos Que se Van A Llevar Esos Locos Pensó Pensaba Más En Susana San Juan Metida Siempre En Su Cuarto Durmiendo Y Cuando No Como Si Durmiera La Noche Anterior Se La Había Pasado En Pie Recostado En La Pared Observando A través De la Pálida Luz De la Veladora El Cuerpo Movimiento De Susana La Cara Sudorosa Las Manos Agitando Las Sábanas Estrujando La Almohada Hasta El Desmorecimiento Desde Desde La Había Traído A Vivir Aquí No Sabía De Otras Noches Pasadas A Su Lado Sino De Estas Noches Doloridas De Interminable Inquietud Y Se Preguntaba Hasta Cuando Terminaría Aquello Esperaba Que Alguna Vez Nada Puede Durar Tanto No Existe Ningún Recuerdo Por Intenso Que Sea Que No Se Apague Si Al Menos Hubiera Sabido Que Era Aquello Que La Maltrataba Por Dentro Que La Hacía Revolcarse En El Desvelo Como Si La Despedazaran Hasta Inutilizarla El Creía Conocerla Y Aun Cuando No Hubiera Sido Así Acaso No Era Suficiente Saber Que Era La Criatura Más Querida Por El Sobre La Tierra Y Le Serviría Para Irse De La Vida Alumbrándose Con Aquella Imagen Que Borraría Todos Los Demás Recuerdos Pero ¿Cuál Era El Mundo De Susana San Juan Esa Fue Una De Las Cosas Que Pedro Páramo Nunca Llegó A Saber Mi Cuerpo Se Sentía A gusto Sobre El Calor De La Arena Tenía Los Ojos Cerrados Los Brazos Abiertos Desdoblada Las Brisa Del Mar Y El Mar Allí Enfrente Lejano Dejando Apenas Restos De Espuma En Mis Pies Al Subir De Su Marea Ahora Si es Ella La Que Habla Juan Preciado No Se Te Olvide Decirme Lo Que Dice Era Temprano El Mar Corría Y Bajaba En Olas Se Desprendía De Su Espuma Y Se Iba Limpio Con Arde En Ondas Calladas En El Mar Solo Me Se Bañar Desnuda Le Dije Y El Me Siguió El Primer Día Desnudo También Fosforescente Al Salir No Había Gaviotas Solo Esos Pájaros Que Les Dicen Picos Feos Que Gruñen Como Si Roncaran Y Que Después De Que Sale El Sol Desaparecen Él Me Siguió El Primer Día Y Se Sintió Solo A Pesar De Estar Yo Allí Es Como Si Fueras Un Pico Feo Uno Más Entre Todos Me Como Entrego A él En su Fuerte Batir En su Suave Poseer Sin Dejar Pedazo Me Gusta Bañarme En el Mar Le Dije Pero Él No Lo Comprende Y Al Otro Día Estaba Otra Vez En el Mar Purificándome Entregándome A sus Olas Pardeando La Tarde Aparecieron Los Hombres Venían Encarabinados Y Terciados De Carrilleras Eran Cerca De Veinte Pedro Páramo Los Invitó A Cenar Y Ellos Sin Quitarse El Sombrero Se Acomodaron A la Mesa Y Esperaron Callados Solo Se Les Oyó Sorber El Chocolate Cuando Les Trajeron El Chocolate Y Masticar Tortilla Tras Tortilla Cuando Les Arrimaron Los Frijoles Pedro Páramo Los Miraba No Se Le Hacían Caras Conocidas Detrás De Él En La Sombra Aguardaba El Patrones Les Dijo Cuando Vio Que Acababan De Comer En Que Más Puedo Servirlos Usted Es El Dueño De Esto Preguntó Uno Abanicándose La Mano Pero Otro Le Interrumpió Diciendo Aquí Yo Soy El Que Hablo Bien Que Se Les Ofrece Volvió A Preguntar Pedro Páramo Como Usted Ve Nos Hemos Levantado En Armas Y Y Pues Eso Es Le Parece Poco Pero Por Qué Lo Han Hecho Pues Porque Otros Lo Han Hecho También No Lo Sabe Usted Aguárdenos Tantito A que Nos Lleguen Instrucciones Y Entonces Le Averigaremos La Causa Por Lo Pronto Ya Estamos Aquí Yo Sé La Causa Dijo Otro Y Si Quiere Se La Entero Nos Nos Hemos Revelado Contra El Gobierno Y Contra Ustedes Porque Ya Estamos Aburridos De Soportarlos Al Gobierno Por Rastrero Y Ustedes Porque No Son Más Que Unos Móndrigos Bandidos Y Mantecosos Ladrones Y Del Señor Gobierno Ya No Digo Nada Porque Le Vamos A Decir A Balazos Lo Que Le Queremos Decir Cuánto Necesitan Para Hacer Su Revolución Preguntó Pedro Páramo Tal Vez Yo Pueda Ayudarlos Dice Bien Aquí El Señor Perseverancio No Se Te Debía Soltar La Lengua Necesitamos Agenciarnos Un Rico Para Que Nos Habilite Y Qué Mejor Que El Señor Aquí Presente A Ver Tu Casilo Cuánto Nos Hace Falta Que Nos De Lo Que Su Buena Intención Quiera Darnos Este De Este No Le Daría Agua Ni Al Gallo De La Pasión Aprovechemos Que Estamos Aquí Para Sacarle De Una Vez Hasta El Maíz Que Trae Atorado En Su Cochino Buche Cálmate Perseverancio Por Las Buenas Se Consiguen Mejor Las Cosas Vamos A Ponernos De Acuerdo Habla Tu Casilo Pues Yo Ahí Al Cálculo Diría Que Unos Veinte Mil Pesos No Estaría Mal Para El Comienzo Que Les Parece A Ustedes Ahora Que Quien Sabe Si El Señor Este Se Le Haga Poco Con Eso De Que Tiene Sobrada Voluntad De Ayudarnos Pongamos Entonces 50 Mil De Acuerdo Les Voy A Dar 100 Mil Pesos Les Dijo Pedro Para Cuántos Son Ustedes Somos 300 Bueno Les Voy A Prestar Otros 300 Hombres Para Que Aumenten Su Contingente Dentro De Una Semana Tendrán A Su Disposición Tanto Los Hombres Como El Dinero El Dinero Se Los Regalo A Los Hombres Nomás Se Los Presto En Cuanto Los Desocupen Mándenmelos Para Acá Está Bien Así Pero Cómo No Entonces Hasta Dentro De Ocho Días Señores Y He Tenido Mucho Gusto En Conocerlos Si Dijo El Último En Salir Acuérdese Que Si No Nos Cumple Oirá Hablar De Perseverancio Que Así Es Mi Nombre Pedro Páramos Se Despidió De Él Dándole La Mano ¿Quién Crees Tú Que Sea El Jefe De Estos Le Preguntó Más Tarde Al Til Cuate Pues A Mí Se Me Figura Que Es Que Ni Alzó Los Ojos Me Late Que Es Él Me Equivoco Pocas Veces Don Pedro No Damasio El Jefe Eres Tú ¿O Que No Te Quieres Ir A La Revuelta Pero Si Hasta Se Me Hace Tarde Con Lo Que Me Gusta A La Buya Ya Viste Pues De Que Se Trata Así Que Ni Necesitas Mis Consejos Júntate 300 Muchachos De Tu Confianza Y Enrólate Con Estos Alzados Diles Que Les Llevas La Gente Que Les Prometí Lo Demás Ya Sabrás Tú Cómo Manejarlo Y Del Dinero Que Les Digo También Se Los Entriego Te Voy A Dar 10 10 Pesos Para Cada Uno Ahí No Más Para Sus Gastos Más Urgentes Les Dices Que El Resto Está Aquí Guardado Y A Su Disposición Cargar Tanto Dinero Andando En Esos Trajines Entre Paréntesis Te Gustaría El Ranchito De La Puerta De Piedra Bueno Pues Es Tuyo Desde Ahorita Le Vas A Llevar Un Recado Al Licenciado Gerardo Trujillo De Comala Y Allí Mismo Pondrá Tu Nombre La Propiedad Que Dices Damacio Eso Ni Se Pregunta Patrón Aunque Con Eso O Sin Eso Yo Haría Esto Por Puro Gusto Como Si Usted No Me Conociera De Cualquier Modo Se Lo Agradezco La Vieja Tendrá Al Menos Con Que Entretenerse Mientras Yo Suelto El Trapo Y Mira Ahí De Pasada Arréate Unas Cuantas Vacas A Ese Rancho Lo Que Le Falta Es Movimiento No Importa Que Sean Cebuses Escoge De Las Que Quieras Y Las Que Tantes Puedas Pueda Cuidar Tu Mujer Y Volviendo A Nuestro Asunto Procura No Alejarte Mucho De Mis Terrenos Por Eso De Que Si Vienen Otros Que Vean El Campo Ya Ocupado Y Venme A Ver Cada Que Puedas O Tengas Alguna Novedad Nos Veremos Patrón Que Es Lo Que Te Dice Juan Que Lo Escondía Sus Pies Entre Las Piernas De Él Sus Pies Helados Como Piedras Frías Y Que Allí Se Calentaban Como En Un Horno Donde Se Dora El Pan Dice Que Él Le Mordía Los Pies Diciéndole Que Eran Como Pan Dorado En El Horno Que Dormía Corrucada Metiéndose Dentro De Él Perdida En La Nada Al Sentir Que Se Le Que Que Surco Abierto Por Un Clavo Ardoroso Luego Tibio Luego Dulce Dando Golpes Duros Contra Su Carne Blanda Sumiéndose Sumiéndose Más Hasta El Gemido Pero Que Le Había Dolido Más Su Muerte Eso Dice A Quién Se Refiere A Alguien Que Murió Antes Que Ella Seguramente Pero Quién Pudo Ser No Sé Dice Que La Noche En La Tardó En Venir Sintió Que Había Regresado Ya Muy Noche Quizá De Madrugada Lo Notó Apenas Porque Sus Pies Que Habían Estado Solos Y Fríos Parecieron Envolverse En Algo Que Alguien Los Envolvía En Algo Y Les Daba Calor Cuando Despertó Los Encontró Liados En Un Periódico Que Ella Había Estado Leyendo Mientras Lo Esperaba Y Que Había Dejado Caer Al Suelo Cuando Ya No Pudo Soportar El Sueño Y Que Allí Estaban Sus Pies Envueltos En El Periódico Cuando Vinieron A Decirle Que Él Había Muerto Se Ha De Ver Roto El Cajón Donde La Enterraron Porque Se Oye Como Un Crujir De Tablas Si Yo También Lo Oigo Esa Noche Volvieron A Sucederle Los Sueños A Susana San Juan Porque Ese Recordar Intenso De Tantas Cosas Porque No Simplemente La Muerte Y No Esa Música Tierna Del Pasado Florencio Ha Muerto Señora Que Largo Era Aquel Hombre Que Alto Y Su Voz Era Dura Seca Como La Tierra Más Seca Y Su Figura Era Borrosa O Se Hizo Borrosa Después Como Si Entre Ella Y Él Se Interpusiera La Lluvia Que Había Dicho Florencio De Cual Florencio Hablaba Del Mío O Por Que No Lloré Y Me Anegué Entonces En Lágrimas Para Enjuagar Mi Angustia Señor Tú No Existes Te Pedí Tu Protección Para Él Que Me Lo Cuidaras Eso Te Pedí Pero Tú Te Ocupas Nada Más De Y Lo Que Yo Quiero De Él Es Su Cuerpo Desnudo Y Caliente De Amor Hirviendo De Deseos Estrujando El Temblor De Mis Senos Y De Mis Brazos Mi Mi Cuerpo Mi Cuerpo Sostenido Y Suelto A Sus Fuerzas ¿Qué Haré Ahora Con Mis Labios Sin Su Boca Para Llenarlos ¿Qué ¿Qué Haré De Mis Adoloridos Labios? Mientras Susana San Juan Se revolvía Inquieta De pie Junto a la puerta Pedro Páramo La miraba Y contaba Los segundos De aquel nuevo Sueño Que ya duraba Mucho El aceite De la lámpara Chisporroteaba Y la llama Hacía cada vez Más débil Su parpadeo Pronto Se apagaría Si al menos Fuera dolor Lo que ella Sintiera Y no Esos sueños Sin sosiego Esos Interminables Y agotadores Sueños Él podría Buscar Algún Consuelo Así Pensaba Pedro Páramo Fija La vista En Susana San Juan Siguiendo Cada uno De sus Movimientos ¿Qué Sucedería Si ella También Se apagara Cuando se Apagara La llama De aquella Débil Luz Con que Él la Veía Después Salió Cerrando La puerta Sin hacer Ruido Afuera El aire Limpio De la noche Despegó De Pedro Páramo La imagen De Susana San Juan Ella Despertó Un poco Antes Del amanecer Sudorosa Tiró Al suelo Las pesadas Cobijas Y se Deshizo Hasta Del calor De las Sábanas Entonces Su cuerpo Se quedó Desnudo Refrescado Por el viento De la madrugada Suspiró Y luego Volvió A quedarse Dormida Así fue Como la encontró Horas después El padre Rentería Desnuda Y dormida ¿Sabe Don Pedro Que derrotaron Al tilcuate Sé que hubo Alguna Balacera Anoche Porque se Estuvo Yendo El alboroto Pero De ahí En más No sé Nada ¿Quién Te contó Eso Gerardo? Llegaron Unos heridos A Comala Mi mujer Ayudó Para eso De los Vendajes Dijeron Que eran Parte De la gente De Damasio Y que habían Tenido Muchos muertos Parece Que se Encontraron Con unos Que se Dicen Villistas Qué Caray Gerardo Estoy Viendo Llegar Tiempos Malos ¿Y tú Qué Piensas Hacer? Me Voy Don Pedro A Sayula Allá Volveré A establecerme Ustedes Los abogados Tienen Esa Ventaja Pueden Llevarse Su Patrimonio A todas Partes Mientras No les Rompan El hocico Ni Crea Don Pedro Siempre Nos Andamos Creando Problemas Además Suele Dejar A personas Como Usted Y Las Diferencias Que han Tenido Para Con Uno Se Extrañan Vivimos Rompiendo Nuestro Mundo A cada Rato Si Es Válido Decirlo ¿Dónde Quiere Que le Deje Los Papeles? No Los Dejes Llévatelos ¿O Que No Puedes Seguir Encargado De Mis Asuntos Allá Donde Vas Agradezco Su Confianza Don Pedro Le Agradezco Sinceramente Aunque Hago La Salvedad De Que Me Será Imposible Ciertas Irregularidades Digamos Testimonios Que Nadie Sin Usted Debe Conocer Pueden Prestarse A Malos Manejos En Caso De Llegar A Caer En Otras Manos Lo Más Seguro Es Que Estén Con Usted Dices Bien Gerardo Déjalos Aquí Los Quemaré Con Papeles O Sin Ellos ¿Quién Me Puede Discutir La Propiedad De Lo Que Tengo Indudablemente Nadie Don Pedro Nadie Con Su Permiso Ve Con Dios Gerardo ¿Qué Dijo Usted Digo Que Dios Te Acompañe El Licenciado Gerardo Trujillo Salió Despacio Estaba Ya Viejo Pero No Para Dar Esos Pasos Tan Cortos Tan Sin Ganas La Verdad Es Que Esperaba Una Recompensa Había Servido A Don Lucas Que En Paz Descanse Padre De Don Pedro Después A Don Pedro Y Todavía Luego A Miguel Hijo De Don Pedro La Verdad Es Que Esperaba Grande Y Valiosa Le Había Dicho A Su Mujer Voy A Despedirme De Don Pedro Sé Que Me Gratificará Estoy Por Decir Que Con El Dinero Que Él Me De Nos Estableceremos Bien En Sayula Y Viviremos Holgadamente El Resto De Nuestros Días Pero Porque Las Mujeres Siempre Tienen Una Duda Reciben Avisos Del Cielo O Que Ella No Estuvo Segura De Que Consiguiera Algo Tendrás Que Trabajar Muy Duro Allá Para Levantar La Cabeza De Aquí No Sacarás Nada ¿Por Qué Lo Dices? Lo Sé Siguio Andando Hacia La Puerta Atento A Cualquier Llamado Hey Gerardo Lo Preocupado Que Estoy No Me Ha Permitido Pensar En Ti Pero Yo Te Debo Favores Que No Se Pagan Con Dinero Recibe Esto Es Un Regalo Insignificante Pero El Llamado No Vino Cruzó La Puerta Y Desanudó El Bozal Con Que Su Caballo Estaba Amarrado Al Hurcón Subió A La Silla Y Al Paso Tratando De No Alejarse Mucho Para Oír Si Lo Llamaban Caminó Hacia Comala Sin Desviarse Del Camino Cuando Vio Que La Media Luna Se Perdía Detrás De Él Pensó Sería Mucho Rebajarme Si Le Pidiera Un Préstamo Don Pedro He Regresado Pues No Estoy Satisfecho Conmigo Mismo Gustoso Seguiré Llevando Sus Asuntos Lo Dijo Sentado Nuevamente En El Despacho De Pedro Páramo Donde Había Estado No Hacía Ni Media Hora Está Bien Gerardo Allí Están Los Papeles Donde Tú Los Dejaste Desearía También Los Gastos El Traslado Un Mínimo Adelante Honorarios Algo Extra Por Si Usted Lo Tiene Bien 500 No Podría Ser Un Poco Digamos Un Poquito Más Te Conformas Con Mil Y Si Fueran Cinco 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 Qué Cinco Mil Pesos No Los Tengo Tú Bien Sabes Que Todo Está Invertido Tierras Animales Tú Lo Sabes Llévate Mil No Creo Que Necesites Más Se Quedó Meditando La Cabeza Caída Oí El Tintineo De Los Pesos Sobre El Escritorio Donde Pedro Páramo Contaba El Dinero Se Acordaba De Don Lucas Que Siempre Le Quedó A De Ver Sus Honorarios De Don Pedro Que Hizo Cuenta Nueva De Miguel Su Hijo Cuántos Bochornos Le Había Dado Ese Muchacho Lo Libró De La Cárcel Cuando Menos Unas 15 Veces Cuando No Hayan Sido Más Y El Asesinato Que Cometió Con Aquel Hombre ¿Cómo Se Apellidaba? Rentería Eso Es El Muerto Llamado Rentería Al Que Le Pusieron Una Pistola En La Mano Lo Asustado Que Estaba El Miguel Aunque Después Le Diera Risa Eso No Más Cuánto Le Hiera Costado Don Pedro Si Las Cosas Hubieran Ido Más Allá Hasta Lo Legal Y Lo De Las Violaciones Que Cuántas Veces Él Tuvo Tuvo Que Sacar De Su Misma Bolsa El Dinero Para Que Ellas Le Echaran Tierra Al Asunto Date De Buenas Que Vas A Tener Un Hijo Güerito Les Decía Aquí Tienes Gerardo Cuídalos Muy Bien Porque No Retoñan Y El Que Todavía Estaba En Sus Cavilaciones Respondió Si Tampoco Los Muertos Retoñan Y Agregó Desgraciadamente Faltaba Mucho Para El Amanecer El Cielo Estaba Lleno De Estrellas Gordas Hinchadas De Tanta Noche La Luna Había Salido Un Rato Y Luego Se Había Hido Era Una De Esas Lunas Tristes Que Nadie Mira A La Que Nadie Hace Caso Estuvo Un Rato Allí Desfigurada Sin Dar Ninguna Luz Y Después Fue A Esconderse Detrás De Los Cerros Lejos Perdido En La Obscuridad Se Oía El Bramido De Los Toros Esos Animales Nunca Duermen Dijo Damiana Cisneros Nunca Duermen Son Como El Diablo Que Siempre Anda Buscando Almas Para Llevárselas Al Infierno Se Dio Vuelta En La Cama Acercando La Cara A La Pared Entonces Oyó Los Golpes Detuvo Detuvo Respiración Y Abrió Los Ojos Volvió A Oír Tres Golpes Secos Como Si Alguien Tocara Con Los Nudos De La Mano En La Pared No Aquí Junto A Ella Sino Más Lejos Pero En La Misma Pared Válgame Si No Serán Los Tres Toques De San Pascual Bailón Que Viene A Visarle Algún Devoto Suyo Que Ha Llegado La Hora De Su Muerte Y Como Ella Había Perdido El Novenario Desde Hacía Tiempo A Causa De Sus Réumas No Se Preocupó Pero Le Entró Miedo Y Más Que Miedo Curiosidad Se Levantó Del Hacer Ruido Y Se Asomó A La Ventana Los Campos Estaban Negros Sin Embargo Lo Conocía Tan Bien Que Vio Cuando El Cuerpo Enorme De Pedro Páramos Se Columpiaba Sobre La Ventana De La Chacha Margarita Ah Que Don Pedro Dijo Damiana No Se Le Quita Logatero Lo Que No Entiendo Es Por Que Le Gusta Hacer Las Cosas Tan Escondidas Margarita Que El Patrón La Necesitaba Para Esta Noche Y Él No Hubiera Tenido Ni La Molestia De Levantarse De Su Cama Cerró La Ventana Al Oír El Bramido De Los Toros Se Echó Sobre El Catre Cobijándose Hasta Las Orejas Y Luego Se Puso A Pensar En Lo Que Le Estaría Pasando A La Chacha Margarita Más Tarde Tuvo Que Damiana Oyo Entonces Ella Era Muchacha Ábreme La Puerta Damiana Le Temblaba El Corazón Como Si Fuera Un Sapo Brincándole Entre Las Costillas Pero Para Que Patrón Ábreme Damiana Pero Si Ya Estoy Dormida Patrón Después Sintió Que Don Pedro Se Iba Por Los Largos Corredores Dando Aquellos Zapatazos Que Sabía Dar Cuando Estaba Corajudo A La Noche Siguiente Ella Para Evitar El Disgusto Dejó La Puerta Entornada Y Hasta Se Desnudó Para Que Él No Encontrara Dificultades Pero Pedro Páramo Jamás Regresó Con Ella Por Eso Ahora Cuando Era La Caporala De Todas Las Sirvientas De La Media Luna Por Haberse Dado A Respetar Ahora Que Estaba Ya Vieja Todavía Pensaba En Aquella Noche Cuando El Patrón Le Dijo Ábreme La Puerta Damiana Y Se Acostó Pensando En Lo Feliz Que Sería A Estas Horas La Chacha Margarita Después Volvió A Oír Otros Golpes Pero Contra La Puerta Grande Como Si La Estuvieran A Porreando A Culatazos Otra Vez Abrió La Ventana Y Se Asomó A La No Veía Nada Aunque Le Pareció Que La Tierra Estaba Llena De Herbores Como Cuando Ha Llovido Y Se Enchina De Gusanos Sentía Que Se Levantaba Algo Así Como El Calor De Muchos Hombres H Oye Oye El Croar De Las Ranas Los Grillos La Noche Quieta Del Tiempo De Aguas Luego Volvió A Ir Los Platazos Aporreando La Puerta Una Lámpara Regó Su Luz Sobre La Cara De Algunos Hombres Después Se Apagó Son Cosas Que A Mi No Me Interesan Dijo Damiana Cisneros Y Cerró La Ventana Supe Que Te Habían Derrotado Damasio ¿Por Que Te Dejas Hacer Eso Le Informaron Mal Patrón A Mi No Me Ha Pasado Nada Tengo Mi Gente Enterita Ahí Le Traigo 700 Hombres Y Otros Cuantos Arrimados Lo Que Paso Es Que Unos Pocos De Los Viejos Aburridos De Estar Ociosos Se Pusieron A Disparar Contra Un Pelotón De Pelones Que Resultó Ser Todo Un Ejército Pillista Sabe Usted Y De Dónde Salieron Esos Vienen Del Norte Arriando Parejo Con Todo Lo Que Encuentran Parece Según Se Ve Que Andan Recorriendo La Tierra Tanteando Todos Los Terrenos Son Poderosos Eso Ni Quien Se Los Quite Y Por Que No Te Juntas Con Ellos Ya Te He Dicho Que Hay Que Estar Con El Entonces Para Que Vienes A Verme Necesitamos Dinero Patrón Ya Estamos Cansados De Comer Carne Shani Se Nos Antoja Y Nadie Nos Quiere Fiar Por Eso Venimos Para Que Usted Nos Provea Y No Nos Veamos Urgidos De Robarle A Nadie Si Anduviéramos Remotos No Nos Importaría Darle Un Entre A Los Vecinos Pero Aquí Todos Estamos Emparentados Y Nos Remuerde Robar Total Es Dinero Lo Que Necesitamos Para Mercar Aunque Sea Una Gorda Con Chile Estamos Hartos De Comer Carne Ahora Te Me Vas A Poner Exigente Damasio De Ningún Modo Patrón Estoy Abogando Por Los Muchachos Por Mí Ni Me Apuro Está Está Que Te Comidas Por Tu Gente Pero Sácales A Otros Lo Que Necesitas Yo Ya Te Di Confórmate Con Lo Que Te Di Y Este No Es Un Consejo Ni Mucho Menos Pero No Se Te Ha Acurrido Asaltar Contla Para Qué Crees Que Andas En La Revolución Si Vas A Pedir Limosna Estás Atrasado Valía Más Que Más Que Mejor Te Fueras Con Tu Mujer A Cuidar Gallinas Échate Sobre Algún Pueblo Si Tú Andas Arriesgando El Pellejo Por Qué Diablos No Van A Poner A Otros Algo De Su Parte Con Esta Que Hierve De Ricos Quítales Tantito De Lo Que Tienen O Acaso Creen Que Tú Eres Su Pil Mama Y Que Estás Para Cuidar Sus Interes No Damacio Hazles Ver Que No Andas Jugando Ni Divirtiéndote Dale Un Pegue Y Ya Verás Cómo Sales Con Centavos De Semitote Lo Que Sea Patrón Tu Usted Siempre Saco Algo De Provecho Que Te Aproveche Pedro Páramo Miró Como Los Hombres Se Iban Sintió Desfilar Frente A Él El Trote De Caballos Oscuros Confundidos Con El Temblor De La Tierra Cuando Vio Los Cocuyos Cruzando Otra Vez Sus Luces Se Dio Cuenta De Que Todos Los Hombres Se Habían Hido Quedaba Él Solo Como Un Tronco Duro Comenzando A Desgajarse Por Dentro Pensó En Susana San Juan Pensó En La Muchachita Con La Que Acababa De Dormir Apenas Un Rato Aquel Pequeño Cuerpo Azorado Puñadito De Carne Le Dijo Y Se Había Abrazado A Ella Tratando De Convertirla En La Carne De Susana San Juan Una Mujer Que No Era De Este Mundo En El Comienzo Del Amanecer El Día Va Dándose Vuelta A Pausas Casi Se Oyen Los Cosnes De La Tierra Que Giran En Muecidos La Vibración De Esta Tierra Vieja Que Vuelga Su Oscuridad ¿Verdad Que La Noche Está Llena De Pecados Justina Si Susana Y Es Verdad Debe Serlo Susana Y Que Crees Que Es La Vida Justina Sino Un Pecado No Oyes No Oyes Como Rechina La Tierra No Susana No Alcanzo A Oír Nada Mi Suerte No Es Tan Grande Como La Tuya Te Asombrarías Te Digo Que Te Asombrarías De Oír Lo Que Yo Oigo Justina Siguió Poniendo Orden En El Cuarto Repasó Una Y Otra Vez La Jerga Sobre Los Tablones Húmedos Del Piso Limpió El Agua Del Florero Roto Recogió Las Flores Puso Los Vidrios En El Valde Lleno De Agua ¿Cuántos pájaros has matado en tu vida, Justina? Muchos, Susana ¿Y no has sentido tristeza? Sí, Susana ¿Entonces qué esperas para morirte? La muerte, Susana Si es nada más eso, ya vendrá, no te preocupes Susana San Juan Estaba incorporada sobre sus almohadas Los ojos inquietos mirando hacia todos lados Las manos sobre el vientre Prendidas a su vientre como una concha protectora Había ligeros zumbidos que cruzaban como alas por encima de su cabeza Y el ruido de las poleas en la noria El rumor que hace la gente al despertar ¿Tú crees en el infierno, Justina? Sí, Susana Y también en el cielo Yo solo creo en el infierno Dijo Y cerró los ojos Cuando salió Justina del cuarto Susana San Juan estaba nuevamente dormida Y afuera chisporroteaba el sol Se encontró con Pedro Páramo en el camino ¿Cómo está la señora? Mal Le dijo agachando la cabeza ¿Se queja? No, señor No se queja de nada Pero dicen que los muertos ya no se quejan La señora está perdida para todos ¿No ha venido el padre Rentería a verla? Anoche vino y la confesó Hoy debía de haber comulgado Pero no debe estar en gracia Porque el padre Rentería no le ha traído la comunión Dijo que lo haría ahora temprana Y ya ve usted El sol ya está aquí y no ha venido No debe estar en gracia ¿En gracia de quién? De Dios, señor No seas tonta, Justina Como usted lo diga, señor Pedro Páramo abrió la puerta Y se estuvo junto a ella Dejando que un rayo de luz cayera sobre Susana San Juan Vio sus ojos apretados como cuando se siente un dolor interno La boca humedecida Entreabierta Y la sábana siendo recorridas por manos inconscientes Hasta mostrar la desnudez de su cuerpo Que comenzó a retorcerse en convulsiones Recurrió el pequeño espacio que lo separaba de la cama Y cubrió el cuerpo desnudo que siguió debatiéndose como un gusano en espasmos cada vez más violentos Se acercó a su oído y le habló Susana Y volvió a repetir Susana Se abrió la puerta y entró el padre rentería en silencio Moviendo brevemente los labios Te voy a dar la comunión, hija mía Esperó a que Pedro Páramo la levantara Recostándola contra el respaldo de la cama Susana San Juan, semidormida Estiró la lengua y se tragó la hostia Después dijo Hemos pasado un rato muy feliz, Lorencio Y se volvió a hundir entre la sepultura de sus sábanas ¿Ve usted aquella ventana, doña Fausta? ¿Allá en la media luna? ¿Donde siempre ha estado prendida la luz? No, ángeles, no veo ninguna ventana Es que ahorita se ha quedado a oscuras ¿No estará pasando algo malo en la media luna? Hace más de tres años que está alusada esa ventana noche tras noche Dicen los que han estado allí Que es el cuarto donde habitan la mujer de Pedro Páramo Una pobrecita loca que le tiene miedo a la oscuridad Y mire, ahora mismo se ha apagado la luz ¿No será un mal suceso? Tal vez haya muerto Estaba muy enferma Dicen que ya no conocía a la gente Y dice que hablaba sola Buen castigo a de haber soportado Pedro Páramo Casándose con esa mujer Pobre del señor don Pedro No, Fausta Él se lo merece Eso y más Mire, la ventana sigue a oscuras Ya dejé tranquila esa ventana Y vámonos a dormir Que es muy noche Para que este par de viejas andemos sueltas por la calle Y las dos mujeres que salían de la iglesia Muy cerca de las once de la noche Se perdieron bajo los arcos del portal Mirando como la sombra de un hombre Cruzaba la plaza en dirección de la media luna Oiga, doña Fausta ¿No se le figura que el señor que va allí Es el doctor Valencia? Así parece Aunque estoy tan cegatona Que no lo podría reconocer Acuérdese que siempre viste pantalones blancos Y saco negro Yo le apuesto a que está aconteciendo algo malo En la media luna Y mire lo recio que va Como si lo correteara a la prisa Con tal de que no sea de verdad una cosa grave Me dan ganas de regresar Y decirle al padre de reentería Que se dé una vuelta por allá No vaya a resultar que ese infeliz muera sin confesión Ni lo piense ángeles Ni lo quiera Dios Después de todo lo que ha sufrido en este mundo Nadie desearía que se fuera sin los auxilios espirituales Y que siguiera penando en la otra vida Aunque dicen los saurinos Que a los locos no les vale la confesión Y aun cuando tengan el alma impura Son inocentes Eso solo Dios lo sabe Mire usted Ya se ha vuelto a prender la luz En la ventana Ojalá todo salga bien Imagínese En que pararía el trabajo Que nos hemos tomado Todos estos días Para arreglar la iglesia Y que luzca bonita Ahora para la natividad Si alguien se muere en esa casa Con el poder que tiene don Pedro Nos desbarataría la función En un santiamén A usted siempre se le ocurre lo peor Doña Fausta Mejor haga lo que yo Y encomiéndelo todo A la divina providencia Rézele un ave maría a la virgen Y estoy segura que nada va a pasar De hoy a mañana Ya después que se haga la voluntad de Dios Al fin y al cabo Ella no debe estar tan contenta En esta vida Créame ángeles Que usted siempre me repone el ánimo Voy a dormir llevándome el sueño Estos pensamientos Dicen que los pensamientos de los sueños Van derechito al cielo Ojalá que los míos alcancen esa altura Nos veremos mañana Hasta mañana Fausta Las dos viejas puerta de por medio Se metieron en sus casas El silencio volvió a cerrar la noche Sobre el pueblo Tengo la boca llena de tierra Sí padre No digas sí padre Repite conmigo lo que yo vaya diciendo ¿Qué hago usted a decirme? ¿Me va a confesar otra vez? ¿Por qué otra vez? Esto no será una confesión Susana Solo vine a platicar contigo A prepararte para la muerte ¿Ya me voy a morir? Sí hija ¿Por qué entonces no me deja en paz? Tengo ganas de descansar Te han de haber encargado que viniera a quitarme el sueño Que se estuviera aquí conmigo hasta que se me fuera el sueño ¿Qué haré después para encontrarlo? Nada Nada padre ¿Por qué mejor no se va y me deja tranquila? Te dejaré en paz Susana Conforme vayas repitiendo las palabras que yo diga Te irás quedando dormida Sentirás como si tú misma te arrullaras Y ya que te duermas nadie te despertará Nunca volverás a despertar Está bien padre Haré lo que usted diga El padre rentería sentado en la orilla de la cama Puestas las manos sobre los hombros de Susana San Juan Con su boca casi pegada a la oreja de ella Para no hablar fuerte Encajaba secretamente cada una de sus palabras Tengo la boca llena de tierra Luego se detuvo Trató de ver si los labios de ella se movían Y los vio balbucir Aunque sin dejar salir ningún sonido Tengo la boca llena de ti De tu boca Tus labios apretados Duros como si mordieran oprimiendo mis labios Se detuvo también Miró de reojo al padre rentería y lo vio lejos Como si estuviera detrás de un vidrio empañado Luego volvió a oír la voz Calentando su oído Traigo saliva espumosa Mastico terrones plagados de gusanos Que se me anudan en la garganta Y raspan la pared del paladar Mi boca se hunde retorciéndose en muecas Perforada por los dientes que la taladran y devoran La nariz se reblandece La gelatina de los ojos se derrite Los cabellos arden en una sola llamarada Le extrañaba la quietud de Susana San Juan Hubiera querido adivinar sus pensamientos Y ver la batalla de aquel corazón Por rechazar las imágenes Que él estaba sembrando dentro de ella Le miró los ojos y ella le devolvió la mirada Y le pareció ver como si sus labios forzaran una sonrisa Aún falta más La visión de Dios La luz suave de su cielo infinito El gozo de los querubines y el canto de los serafines La alegría de los ojos de Dios Última y fugaz visión de los condenados a la pena eterna Y no solo eso Sino todo conjugado con un dolor terrenal El tuétano de nuestros huesos convertido en lumbre Y las venas de nuestra sangre en hilos de fuego Haciéndonos dar reparos de increíble dolor No menguado nunca Atizado siempre por la ira del Señor Él me cobijaba entre sus brazos Me daba amor El padre Rentería repasó con la vista Las figuras que estaban alrededor de él Esperando el último momento Cerca de la puerta Pedro Páramo aguardaba con los brazos cruzados Enseguida el doctor Valencia Y junto a ellos otros señores Más allá en las sombras un puño de mujeres A las que se les hacía tarde Para comenzar a rezar la oración de difuntos Tuvo intenciones de levantarse Dar los santos óleos a la enferma Y decir He terminado Pero no No había terminado todavía No podía entregar los sacramentos a una mujer Sin conocer la medida de su arrepentimiento Le entraron dudas Quizá ella no tenía nada de qué arrepentirse Tal vez él no tenía nada de qué perdonarla Se inclinó nuevamente a ella Y sacudiéndole los hombros le dijo en voz baja Vas a ir a la presencia de Dios Y su juicio es inhumano para los pecadores Luego se acercó otra vez a su oído Pero ella sacudió la cabeza Ya váyase padre No se mortifique por mí Estoy tranquila y tengo mucho sueño Se oyó el sollozo de una de las mujeres Escondidas en la sombra Entonces Susana San Juan Pareció recobrar vida Se alzó en la cama y dijo Justina Hazme el favor de irte a llorar a otra parte Después sintió que la cabeza se le clavaba en el vientre Trató de separar el vientre de su cabeza De hacer a un lado aquel vientre que le apretaba los ojos Y le cortaba la respiración Pero cada vez se volcaba más Como si se hundiera en la noche Yo Yo vi morir a doña Susanita ¿Qué dices Dorotea? Lo que te acabo de decir Al alba la gente fue despertada por el repique de las campanas Era la mañana del 8 de diciembre Una mañana gris No fría pero gris El repique comenzó con la campana mayor La siguieron las demás Algunos creyeron que llamaban para la misa grande Y empezaron a abrirse las puertas Las menos Solo aquellas donde vivía gente desmañanada Que esperaba despierta que el toque del alba Les avisara que ya había terminado la noche Pero el repique duró más de lo debido Ya no sonaban solo las campanas de la iglesia mayor Sino también las de la sangre de Cristo Las de la cruz verde Y tal vez las del santuario Llegó el mediodía Y no cesaba el repique Llegó la noche Y de día y de noche Las campanas siguieron tocando Todas por igual Cada vez con más fuerza Hasta que aquello se convirtió En un lamento rumoroso de sonidos Los hombres gritaban Para oír lo que querían decir ¿Qué habrá pasado? Se preguntaban A los tres días Todos estaban sordos Se hacía imposible hablar Con aquel zumbido Del que estaba lleno el aire Pero las campanas seguían Seguían algunas ya cansadas Y cascadas Con un sonar hueco Como de cántaro Se ha muerto Doña Susana ¿Muerto? ¿Quién? La señora ¿La tuya? No, la de Pedro Páramo Comenzó a llegar gente De otros rumbos Atraída por el constante repique De concla venían Como en peregrinación Y aún de más lejos Quién sabe de dónde Pero llegó un circo Con volantines Y sillas voladoras Músicos Se acercaban primero Como si fueran mirones Y al rato Ya se habían avecindado De manera que hasta hubo serenatas Y así poco a poco La cosa se convirtió en fiesta Comala hormiguió de gente De jolgorio Y de ruidos Igual que en los días De la función En que costaba trabajo Dar un paso por el pueblo Las campanas dejaron de tocar Pero la fiesta siguió No hubo modo de hacerles comprender Que se trataba de un duelo De días de duelo No hubo modo de hacer De hacer Que se fueran Antes por el contrario Siguieron llegando más La media luna Estaba sola en silencio Se caminaba Con los pies descalzos Se hablaba en voz baja Enterraron a Susana San Juan Y pocos en coma Las enteraron Allá había feria Se jugaban los gallos Se oía la música Los gritos de los borrachos Y de las loterías Hasta acá llegaba La luz del pueblo Que parecía una areola Sobre el cielo gris Porque fueron días grises Tristes para la media luna Don Pedro no hablaba No salía de su cuarto Juró vengarse de Comala Me cruzaré de brazos Y Comala se morirá de hambre Y así lo hizo El tilcuate siguió viniendo Ahora somos carrancistas Está bien Andamos con mi general Obregón Está bien Allá se ha hecho la paz Andamos sueltos Espera No desarmes a tu gente Esto no puede durar mucho Se ha levantado en armas El padre Rentería Nos vamos con él O contra él Eso ni se discute Ponte al lado del gobierno Pero si somos irregulares Nos consideran rebeldes Entonces vete a descansar Con el vuelo que llevo Haz lo que quieras entonces Iré a reforzar al padrecito Me gusta como gritan Además lleva uno ganada La salvación Haz lo que quieras Pedro Páramo estaba sentado En un viejo equipal Junto a la puerta grande De la media luna Poco antes de que se fuera La última sombra de la noche Estaba solo Quizá desde hacía tres horas No dormía Se había olvidado Del sueño y del tiempo Los viejos dormimos poco Casi nunca A veces apenas Si dormitamos Pero sin dejar de pensar Eso es lo único Que me queda por hacer Después añadió en voz alta No tarda ya No tarda Y siguió Hace mucho tiempo Que te fuiste Susana La luz era igual Entonces que ahora No tan bermeja Pero era la misma Pobre luz sin lumbre Envuelta en el paño blanco De la neblina Que hay ahora Era el mismo momento Yo aquí junto a la puerta Mirando el amanecer Y mirando cuando te ibas Siguiendo el camino del cielo Por donde el cielo Comenzaba a abrirse en luces Alejándote cada vez Más desteñida Entre las sombras De la tierra Fue la última vez Que te vi Pasaste rozando Con tu cuerpo Las ramas del paraíso Que está en la vereda Y te llevaste Con tu aire Sus últimas hojas Luego desapareciste Te dije Regresa Susana Pedro Paramo Siguió moviendo los labios Susurrando palabras Después cerró la boca Y entreabrió los ojos En los que se reflejó La débil claridad Del amanecer Amanecía A esa misma hora La madre de Gamaliel Villalpando Doña Inés Barría la calle Frente a la tienda De su hijo Cuando llegó Y por la puerta entornada Se metió Abundio Martínez Se encontró Se encontró Al Gamaliel Dormido Encima del mostrador Con el sombrero Cubriéndole la cara Para que no Para que no lo molestaran Borrachándose con ellos Ya sentado sobre el mostrador Maldijo a su madre Se maldijo a sí mismo Y maldijo infinidad De veces a la vida Que valía un puro carajo Luego volvió a acomodarse Con las manos Entre las piernas Y se volvió a dormir Todavía farfullando Maldiciones Yo no tengo la culpa De que a estas horas Anden sueltos Los borrachos El pobre de mi hijo Disculpa Lo abundió El pobre se pasó La noche Atendiendo a unos viajantes Que se picaron Con las copas ¿Qué es lo que te trae Por aquí tan de mañana? Se lo dijo a gritos Porque Abundio Era sordo Pues nada más Un cuartillo de alcohol Del que estoy necesitado ¿Se te volvió a desmayar La refugio? Se me murió ya Madre Madre Villa Anoche mismito Muy cerca De las once Y con que hasta Vendí mis burros Hasta eso vendí Porque se me aliviara No oigo lo que estás diciendo O no estás diciendo nada ¿Qué es lo que dices? Que me pasé la noche Verando a la muerta La refugio Dejó de resollar Anoche Con razón Me olió a muerto Fíjate que hasta Yo le dije Al Gamaliel Me huele Que alguien Se murió En el pueblo Pero ni caso Me hizo Con eso De que tuvo Que congeniar Con los viajantes El pobre Se emborrachó Y tú sabes Que cuando Está en ese estado Todo le da risa Y ni caso Le hace a una Pero ¿Qué me dices? ¿Y tienes Convidados Para el velorio? Ninguno Madre Villa Para eso quiero El alcohol Para curarme La pena ¿Lo quieres Puro? Sí Madre Villa Para emborracharme Más pronto Y déme lo rápido Que llevo prisa Te daré Dos decilitros Por el mismo precio ¿Qué? ¿No fuiste ¿Qué? ¿No fuiste a ver al padre? Dormido Pero no se te olvide Pedirle a la refugio Que ruega Dios por mí Que tanto lo necesito No se mortifique Se lo diré En llegando Y hasta le sacaré La promesa De palabra Por si es necesario Y para que usted Vete Donde lo esperaba Daba vueltas Y luego se le soltaba Él corría Para agarrarla Y cuando ya la tenía En sus manos Se le volvía a ir Hasta que llegó Frente a la figura De un señor Sentado junto a una puerta Entonces se detuvo Deme una caridad Para enterrar a mi mujer Dijo También a Cisneros rezaba De las acechanzas Del enemigo malo Líbranos señor Y le apuntaba Con las manos Haciendo la señal De la cruz Abundio Martínez Vio a la mujer De los ojos azorados Poniéndole aquella cruz Enfrente Y se estremeció Pensó que tal vez El demonio La había seguido Hasta allí Y se dio vuelta Esperando encontrarse Con alguna mala figuración Al no ver a nadie Repitió Vengo por una ayudadita Para enterrar a mi muerta El sol le llegaba Por la espalda Ese sol recién salido Casi frío Es figurado Por el polvo De la tierra La cara De Pedro Páramos Se escondió Debajo de las cobijas Como si se escondiera De la luz Mientras que Los gritos De Damiana Se oían salir Más repetidos Atravesando los campos Están matando A don Pedro Abundio Martínez Oía que aquella mujer Gritaba No sabía Qué hacer Para acabar Con esos gritos No le encontraba La punta A sus pensamientos Sentía que los gritos De la vieja Se debían estar Oyendo muy lejos Quizá hasta su mujer Los estuviera oyendo Porque a él Le taladraban Las orejas Aunque no entendía Lo que decía Pensó en su mujer Que estaba tendida En el catre Solita Allá en el patio De su casa A donde él La había sacado Para que se serenara Y no se apestara pronto La cuca Que todavía ayer Se acostaba con él Bien viva Retosando Como una potranca Y que lo mordía Y le raspaba La nariz Con su nariz La que le dio A aquel hijito Que se les murió Apenas nacido Diz que porque Ella estaba incapacitada El mal de ojo Y los fríos Y la rescoldera Y no sé cuántos males Tenía su mujer Según le dijo El doctor Que fue a verla Ya a última hora Cuando tuvo que vender Sus burros Para traerlo Hasta acá Por el cobro Tan alto Que le pidió Y de nada Había servido La cuca Que ahora estaba Ya aguantando El relente Con los ojos cerrados Ya sin poder ver Amanecer Ni este sol Ni ningún otro Ayúdeme Dijo Denme algo Pero ni siquiera Él se oyó Los gritos De aquella mujer Lo dejaban sordo Por el camino De comala Se movieron Unos puntitos negros De pronto Los puntitos Se convirtieron En hombres Y luego estuvieron Aquí cerca de él Damiana Cisneros Dejó de gritar Deshizo su cruz Ahora se había caído Y abría la boca Como si bostezara Los hombres Que habían venido La levantaron Del suelo Y la llevaron Al interior De la casa ¿No le ha pasado Nada a usted Patrón? Preguntaron Apareció la cara De Pedro Páramo Que solo movió La cabeza Desarmaron a Bundio Que aún tenía El cuchillo lleno De sangre En la mano Vente con nosotros Le dijeron En buen lío Te has metido Y él lo siguió Antes de entrar En el pueblo Les pidió permiso Se hizo a un lado Y allí vomitó Una cosa amarilla Como de bilis Chorros y chorros Como si hubiera Sorbido Diez litros De agua Entonces le comenzó A arder la cabeza Y sintió La lengua trabada Estoy borracho Dijo Regresó A donde estaban Esperándolo Se apoyó En los hombros De ellos Que lo llevaron A rastras Abriendo un surco En la tierra Con la punta De los pies Allá atrás Pedro Páramo Sentado en su equipal Miró el cortejo Que se iba Hacia el pueblo Sintió Que su mano izquierda Al querer levantarse Caía muerta Sobre sus rodillas Pero no hizo Caso de eso Estaba acostumbrado A ver morir Cada día Alguno De sus pedazos Vio como se sacudía El paraíso Dejando caer Sus hojas Todos escogen El mismo camino Todos se van Después volvió Al lugar Donde había dejado Sus pensamientos Susana Dijo Luego cerró Sus ojos Yo te pedí Que regresaras Había una luna Grande En medio Del mundo Se me perdían Los ojos Mirándote Los rayos De la luna Filtrándose Sobre tu cara No me cansaba De ver Esa aparición Que eras tú Suave Restregada De luna Tu boca Abullonada Humedecida Irisada De estrellas Tu cuerpo Transparentándose En el agua De la noche Susana Susana San Juan Quiso levantar Su mano Para aclarar La imagen Pero sus piernas La retuvieron Como si fuera De piedra Quiso levantar La otra mano Y fue cayendo Despacio De lado Hasta quedar Apoyada en el suelo Como una muleta Deteniendo Su hombro Deshuesado Esta es Mi muerte Dijo El sol Se fue Volteando Sobre las cosas Y les devolvió Su forma La tierra En ruinas Estaba frente A él Vacía El calor Caldeaba Su cuerpo Sus ojos Apenas Se movían Saltaban De un recuerdo A otro Desdibujando El presente De pronto Su corazón Se detenía Y parecía Como si también Se detuviera El tiempo Y el aire De la vida Con tal De que no sea Una nueva noche Pensaba Él Porque tenía Miedo De que las noches Que le llenaban De fantasmas La oscuridad De encerrarse Con sus fantasmas De eso Tenía miedo Sé que dentro De pocas horas Vendrá Bundio Con sus manos Ensangrentadas A pedirme La ayuda Que le negué Y yo Yo no tendré Y yo no tendré Para taparme Los ojos Y no verlo Tendré que oírlo Hasta que su voz Se apague Con el día Hasta que se le muera Su voz Sintió que unas manos Le tocaban los hombros Y enderezó El cuerpo Endureciéndolo Soy yo Don Pedro Dijo Damiana ¿No quiere Que le traiga Su almuerzo? Pedro Páramo Respondió Voy para allá Ya voy Se apoyó En los brazos De Damiana Cisneros E hizo intento De caminar Después de unos Cuantos pasos Cayó Suplicando Por dentro Pero sin decir Una sola palabra Dio un golpe Seco Contra la tierra Y se fue Desmoronando Como si fuera Un montón De piedras Fin En el momento Y se fue